¿Qué es el estudio de interiorismo? Pues Ligna y Luna es un estudio de interiorismo, fundamentalmente hacemos proyectos y los ejecutamos. Pues sí, poco más hay que decir porque es como muy sencillo de hacer, luego lleva muchísimo trabajo, pero es la creación de nuevos espacios y en diferentes ámbitos, tanto el residencial, las viviendas y el CONTRAP es nuestro fuerte, aunque últimamente desde que somos aliadas en Ligna y Luna, de eso hacemos menos porque es otro mundo y hay unas cantidades de dinero grandes que mover y queremos ir paso a paso, no nos queremos meter, pero sí que ya empezamos a hacer pequeñas partes de CONTRAP. Es la parte de interiorismo que no es residencial, que no es para uso particular y privado, hoteles, restaurantes, retail, oficinas, haciendas, que además de tener un uso que no es el de una vivienda particular donde tienes más cuidado porque hay menos gente, menos tránsito y todo, también exige una serie de normativas que hay que saber y que hay que cumplir, por ejemplo, los textiles tienen que ser ignífugos, las medidas, por ejemplo, de las dimensiones de una habitación de minus válidos y aparte tiene otras necesidades que no son del uso residencial. Hay que tener todo eso en cuenta para hacer cosas que duren y que no se estropeen en muy poco tiempo. Y sin perder la parte estética, que es muy fácil poner cosas que no se rompen, pero que son feas o que no dan un mínimo de calidad. Aquí se trata de abonar las dos partes, tanto las características técnicas como la estética. Pues habíamos trabajado, desde nuestros anteriores trabajos, habíamos trabajado juntas en varios proyectos y bueno, pues ya nos conocíamos, siempre esos proyectos habían salido bien y bueno, luego las circunstancias, creo que pensar que era una buena opción. Hemos hecho grandes proyectos juntas, cada una desde una empresa diferente, pero hemos coincidido y bueno, han salido muy bien. Y eso es una base importante porque asociarte con alguien que te cae muy bien o que es tu pariente y tal, pero no sabes luego el resultado, al final es un negocio y tiene que salir. Entonces tienes que buscar una persona que sepas que trabaja y con la que entiendas. Yo creo que sí, yo creo que en España cada vez hay más gente que se preocupa del espacio en el que vive o del interiorismo en general y que también han comprendido, digamos, que hay profesionales que se dedican a ello y que merece la pena contar con ellos para, a la hora de diseñar un espacio, que no es solo irte a la tienda de la esquina y comprarte cuatro muebles, sino que es algo más. Antes decían, no, mi casa la decoro yo porque esto es muy fácil o yo reformo la casa, entonces se dan cuenta que eso, por eso tiene todo el mundo la idea de, es que hacer una obra es un horror, siempre te cobran más, siempre se alargan, siempre se alargan, siempre te cobran más porque tú no sabes coordinarla, pero porque igual que si yo me pongo a, no sé, pues eso, hacer una operación de cosas que no sé hacerla, probablemente salga mal. Estamos hartos de ir a restaurantes que se han gastado millonadas en la decoración y luego la comida a lo mejor no es muy buena, pero es verdad que son sitios que se ponen de moda por el interiorismo y porque son sitios muy especiales. Entonces al final es que eso demanda que en casi todos los espacios ya haya un interiorismo. Sí, pero yo creo que más que por crisis o no crisis, que por supuesto influye si no hay dinero, esto es una de las últimas cosas que hacen, es porque la gente empieza a ver al interiorista ya como un profesional que le va a ayudar a hacer algo bien hecho y no como alguien que tiene muy buen gusto y sabe poner las cosas muy buenas. Y que le hacen las cosas con descuento. Con descuento también. Es muy gracioso porque la gente, hay veces que te encuentras que piensan que un interiorista es alguien que como le hacen descuento. Te lo va a aplicar a ti entero. Que afortunadamente cada vez son los menos porque obviamente ese tipo de personas pues como que no, no son los que te contratan al final para hacer un espacio dado. Pero bueno, que es la idea que tenían muchos. Yo tengo una máxima que es un poco absurda, pero en este mundo del interiorismo tienes que tratar con profesionales, cada uno de su sector. Cuando tratas con un buen profesional de la actividad que sea, entiende que un trabajo requiere un esfuerzo y entonces entiende que tú vas a aplicar esas mismas fórmulas, el esfuerzo, el trabajo bien hecho y demás. Entonces, tratando con profesionales las cosas salen bien. Ahora, si tratas con alguien que lo que quiere es el descuento o que mi amiga me ha hecho no sé qué, entonces eso generalmente no funciona. Gracias.